A ver, continuamos, continuamos, vamos allá, vamos a luchar contra este, a ver que tal, vamos allá, empezamos con combate, hombre, quien nos sigue a que nos salen emocionantes los capítulos, a ver, bien, para eso empecé con el Pikachu para hacer esto, vuelve cuerpo, a ver, uff, casi me mata, vuelve crítico, casi me mata, Bratzin, este es el tipo fuego, a ver, tengo el Greninja, no pasa nada, tipo fuego eléctrico, ojo con esto, ojo con esto que me puede matar, confundase a sí mismo, por favor, bien, Bastante suerte he tenido ahí, hombre, bastante suerte he tenido ahí, la verdad, que se golpeara a sí mismo, a ver, a 20, y no así, puedo dormir, pero no, ya tengo muchos Pokémon que pueden dormir, ojo, me he cagado con esto, eh, desarrollos, yo qué sé, Joltik, a ver, Vivarell, Es que el Lala, le quita una mierda, pero si le hago placa, él le quita bastante, ¿no? No, no le quita bastante, pero a ver, voy a terminar con este, voy a terminar con este, veneno de aquí, no me voy a envenenar, por favor, a ver, 3, Solamente, colmita y hielo, ojo, ahora se aprende Ataques God, ahora se aprende Ataques God, este, Oye, evento, no te agradezco, ¿verdad, Vivitini? La próxima vez será mejor, menos toca música y más envenenar a mis Pokémon, Anda, ¿y este gentío hoy reunido? Este es el Team Ataques, otra vez, ¿en qué está dando una...? Aquí. Ciudadanos y ciudadanas de Calus, me presento de buen agrado, pero creo que ya sabéis quiénes somos, la respuesta a vuestro valle de lágrimas, la luz esperanzada en un mundo desagradante, el Team Ataques, Los reyes y los grandes señores, os han condenado a una vida en el fango, pero nuestra alternativa es otra, Gracias a nuestras investigaciones en los Pokémon, estamos más cerca de nunca enseñar el secreto de la eterna felicidad. ¿Hay algo entre vosotros que se encuentra enfermo, herido o indispuesto? No digas eso, señora, la vida es regalo precioso, por favor, puede verse esto, es un remedio, ok. Pero, pero, ¿qué es esto? Me siento con la más energía que cuando era una... Ok, ¡ay, hombre! Asombroso, asombroso. Y eso es solo el principio, mis queridos ciudadanos, con el tiempo podremos hacer que todo el sufrimiento desaparezca para siempre. Recuerda que ellas nos traerán el Paraíso Eterno. Con su liderazgo, todos llegamos a Carlos Dorado, confía en Alicia, por favor. ¿Alca? ¿Qué es esto? El nombre de una persona. A ver si se nos procede ya. La señora mayor de antes sería más complicado, ¿realmente están encontrando la locura, la cura contra el dolor y las enfermedades? ¿A qué hay gato encerrado? No me fío nada de esta siniestra gente. Voy a escribir a la profesora Oliver sobre todo este asunto. Ella sabrá algo. Cuídate, ¿vale? Recuerda que nuestro siguiente destino es Ciudad Olio, más al norte. Ok, vamos a Ciudad Olio. ¿Murió algún Pokémon, por cierto? No murió ninguno, por cierto. Bien, voy a curar. Para no gastar el S voy a curar. A ver si llegamos a Ciudad Olio lo más pronto posible para hacernos la líder. Que hombre, pensé que me ibas a ser la líder día, pero creo que me voy a demorar siempre. Creo que primera vez que paso por esto. Ruta 5. Bastante bonita sería la ruta, hombre. Turnol. Si quiere combate, pues vamos a darle combate, hombre. Vamos a darle combate. Chupet. Colmillo de veneno. No es muy eficaz. Hombre, pero soy tonto. Soy tonto. Tengo a Bill y Johnny sigo haciendo cosas como esas. Sombra Bill. Ojo con esto. Que la ventaja es que el Bill no es psíquico, entonces no me van a quitar mucho. Me lo pudo hacer igualmente, ¿no? Estoicismo. Sí, me lo pudo hacer igualmente. Ataque especial. Le baja picadora. No me vaya a matar. Por cierto, es volador. Primer Pokémon volador. Que no tengo ataques volador, pero... Acabo de recalcarlo. De que con Bill y Johnny tengo un Pokémon volador. Funfeet. Nah, la verdad pasó de él. La verdad pasó de él. A ver, ¿qué hay por acá? Hombre, es bastante grande la rutilla. Es bastante grande la rutilla. La verdad, esto no me recuerda nada al Z. Bueno, el juego normal. Frasco cristalino. Viajarro. La verdad no sé para qué es, pero bueno. Sí, me sale un regional, lo capturo, obviamente. Cosa que no creo. A ver, ¿qué hay por acá? Nada. ¿Por acá? Por acá hay cosas. Pero claro, necesito... Voy por partes, voy por partes. Voy explorando primero la parte de arriba. ¿Pokeal? ¿Hidropulso? Me mete que ya tengo. A ver, ¿qué se me permite ir por acá? Ataque X. ¿Por acá qué hay? Es un entrenador. A ver, no lo hacemos. No lo hacemos. Esquivo. Bien, tengo colmillo veneno, ¿no? ¿Mátalo en golpe? No lo mato en golpe. No me gusta que nos sigo matando de golpes, pero bueno. Se me cura el hijo de puta. Se me cura el hijo de puta. Graveler, no había leído. Ojo que se viene el sharing. Se viene por fin la utilidad del sharing. Mira, me cagotar. Un PS, obviamente. Como era de menos. Me cagotar. Esta señora me dejó la vida. Mi nombre es Alicina. Creo que participé. Estoy trabajando. Y se trabajó aquí. No puedo atrever. Y no tengo ningún tipo de colchones. Dios mío, estaba grabando. Estaba grabando. Dios mío, hijo de puta. Qué pedazo de edición que tengo que hacer recortar ahí. Pero bueno. A ver, esquiplo. Ojo que llevamos un poquito. Semilla ahora. No me vaya a matar. Bien, bien. No me mata. Me lo hago aquí. No lo mata. Colmillo de veneno. Semilla ahora. Ojo que me la sigo jugando acá. Y me la jugué. Y me la jugué. No tengo nada más para matar. Bueno, sí. Es un poder cuatro. Colmillo de hielo. Es un poder cuatro. Gracias. Muerto. Gracias. A ver, vamos allá. Uh. Gracias, Andy. A ver. Acá necesito corte. Cosa que no tengo. Vamos a continuar por este lado. Saquemos al este. Pansaje. Toma roca. La cagué. La cagué. He cagado el tren ahora. No. A ver. Bueno, tengo esto. Igual tengo. Ah, el control tipo planta es contra el menos que me va a dar, hombre. Colmillo de hielo bastante útil, hombre. Bastante útil hacer vida ese colmillo de hielo. Pansaje. Tipo fuego, hombre. Y no lo cambio. X. Golpe de furia. No me voy a matar, por favor. Bien. Hidropulso. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Pampur. A ver. Sé que es el último tipo de agua y no le cambio. Eric, simplemente meta los demonitos. Me hago cuenta. Me voy a cortar. Podría terminar el hecho a Jamaica, pero bueno. Da un poco lo mismo, creo. A ver, continuamos. Santuario de los reyes o algo así. Ahí sí me dan una carga más de poquivial. Ya es hora de que me la vayan dando, hombre. En verdad. Ya es hora de que me vayan dando una carga de poquivial. Bien, tenemos a esta. A ver, ojo que nos van a contar, Lore. Al final pudiste vencer a la canola. Ya somos dos. Hemos empezado con buen pie. Los reyes. Este es el santuario de los reyes. Aquí se construyen los estados de los distintos monarcas que han tenido en la región. Aunque con el último... Ay, hombre. Aunque con el último terremoto que hubo hace años, solo permanecen en pie estas cuatro. Este reyes que tenemos delante es Aster Zephyr, al que habla mismo. El pueblo habla bastante mal de él. Dicen que es incompetente, que siempre está triste y que no es capaz de tomar decisiones. Pero yo no lo veo así. Cuando te cuesta mucho tomar una decisión es porque te preocupa mucho lo que está en juego, ¿no? Es triste que a las personas les resulte más fácil hablar mal de alguien que hablar. Bien. Ah, pero estarás pensando que porque te cuento todo esto, de repente vamos a combatir, pero sin hacer daño a nuestro Pokémon, por favor. Ay, combate. 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 Dime que me curan, Floete. No. Me curan excepto al Pikachu porque obviamente está muerto. A ver, bastante bien para acabar capítulo un combate contra esta. Le quita mierda, le quita mierda. ¿Pero qué es eso? Ah, porque no sé por qué... ¿Cuándo se me va a quitar de la cabeza de que Floete es tipo planta? Voy a tener un tipo planta, de verdad, y me va a reventar Muna. Vivillon. Esto y sismo. Bájale la defensa especial para que no me quite mucho con el sigo rayo, aunque bueno. Es mierda la verdad, pero bueno. Golpe crítico, bastante bien. Bastante bien ese golpe crítico. A ver, mátalo. Llevo una hora grabando. Viento plata, ojo con esto que... Nah. Sube al 22, el Chirrin al 21. Cuilladin. Ah, este es el tipo planta. A ver, pues me sirve también el este, ¿no? Tipo planta, roca, tierra, al cual el tierra no me va a hacer nada, así que solo me ataco con tipo drenadoras. Bastante facilita para tener la ventaja. Para hacerla fuerte, perdón. Bastante facilita para hacerla fuerte. Uy, ya no me creía muy fuerte para haber vencido a la primera regente. ¿Alguien puede ayudarme, por favor? Bien. ¿Quién está pidiendo ayuda? ¿Se encuentra él? ¿Qué le ha ocurrido? Hay algo en Macayo de Gogoad y me ha torcido el tobillo. Llevo un rato tratando de incorporarme, pero no puedo. Yo la aceleraré con mi Pokémon, aguante un poco más. ¡Floide, por favor! Esto lo pasamos un poco rápido. No sé qué hubiera sido de mí, sino por vuestra providencia. Yo sé, la conozco. Rosaline, ¿no? Estaba en la casa Melod alguna vez. Ah, sí, entonces tú eres la dica Melod. Sí, soy la dica. Sé cómo me devolveros el favor. Voy a celebrar una fiesta en mi casa de Ciudad Oliva esta noche. Algo refinado que contará con la presencia de la alta sociedad calociana. Estoy más invitados. Invitados de honor, diría yo. Sí, me encantan las fiestas de salón. Pero antes, Vitín y yo tenemos que desafiar a la regente de Ciudad. También es invitado a ser al músico de la fiesta. Pues, tenéis paciencia con él. Esto es un genio, aunque de carácter tosco. Ok. ¿Qué suerte tenemos, Vitín? Y vamos a conocer la creme de la creme calociana. Pero antes, hoy hay que vencer al regente y se puede. Nos vemos en la Ciudad Oliva. A ver. Al igual en el próximo capítulo ya nos acabamos la beta. En el próximo capítulo, cuando digo capítulo, me refiero a los... A los dos capítulos, ¿no? Que se hubo diarios. Vamos a conocer a la creme de la creme. ¿Pero qué puede pasar? ¿Notas? A ver si esto, para más adelante, me sirve para algo. Pero bueno, es la creme de la creme. Ciudad Olio. Vamos a curar. Dios mío. Bien. Hombre, yo dejaré sacar así super saturadísimo. Nos vemos en la próxima, muchachos. Voy a darle al Pikachu para reírlo. Rey, Pikachu. Doble equipo. No. Sube el 22. No lo quería hacer tan alto. Nos vemos en la próxima. Adiós. No. Urg progression. No.